Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares Para cederme un lugar en su parnazo, para darme un rinconcito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui Ay, adiós que será divino, yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo quiero seguir jugando a lo perdido Yo quiero ser al azul, la más que diestro Yo quiero hacer un congreso del unido Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro Dirán que pasó de moda la locura Dirán que la gente es mala y no merece Mas yo partiré soñando travesuras Acaso multiplicaré panes y peces Yo no sé lo que es el destino Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui Ay, adiós que será divino Yo me muero como viví Yo me muero como viví Como viví Dicen que me arrastrarán por sobre rocas Cuando la revolución se venga abajo Que machacaran mis manos y mi boca Que me arrancarán los ojos y el badajo Será que la necedad parió conmigo La necedad de lo que hoy resulta necio La necedad de asumir al enemigo La necedad de vivir sin tener precio Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay adiós que será divino Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo me muero como viví ¿Cómo vivir? Cómo vivir